Muy buenas mi gente, les traigo un episodio nuevo de Dayland, continuaremos la aventura, será algo nuevo y investigaremos nuevas zonas. Continuaremos con la aventura anterior y seguiremos explorando. Continuaremos entonces la aventura. Nos habíamos quedado, creo que era cultivando, habíamos tenido una visita del espacio, de un, creo que era un mercader, a picar, vamos a picar algo de piedra para tener materiales. De verdad me gusta mucho este juego porque es muy relajante. Es tranquilo, tiene sus momentos de acción, pero no es estresante, pues no hay que estar combatiendo enormemente y estar teniendo más a cada momento. Creo que el trigo, no, el trigo no, el pozo al fuego, antorcha. Ok, es cierto, vamos a fabricar. Forja. Eh, madera, vamos a hacer primero para recoger agua, y para hacer una antorcha. Creo que con las antorchas podemos hacer la parte de, de, de poder iluminar en momentos de la noche. Pero voy a sembrar, voy a ver, eh, pozo, no. Creo que era aquí. Ok. Eh, madera. Vamos a aplicar algo de madera, para recolectar algo de materiales, porque vamos a necesitarlo, para que después no estemos apurados haciendo los trabajos. Eh, sembrar. Ok. Pino. ¿Se acuerdan que les dije que tenía unos bosques de pino? Los cuales, los estoy sembrando porque los necesito mucho, porque gasto demasiada madera. Ok, y que creo que luego vamos a hacer una caña de pescar, para entonces, poder comenzar a pescar, obviamente. A ver, a ver. Aquí. Esto lo voy a ir sembrando, y debería crecer en algún momento, sin ningún problema. Para seguir recolectando madera más tarde. No sé si puedo sembrar otro elemento que no sea esto. A ver, eh, trigo, zanahoria. Eh, ok. Esto no puedo, tengo que hacerlos aquí. Necesito construir otro pozo. Ok, tengo que construir otro pozo. Eh, a ver. Vamos a construir. Pozo. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí puedo sembrar mi zanahoria. Eh, a ver. Vamos a ver, eh, mejorar. No, no quiero mejorarlo. Quiero sembrar. Eh, zanahoria. No. Sembrar, eso, zanahoria. Este gota no necesita descansar. Pues le toca descansar al muchacho. Lastimosamente, eh, se cansa gota. A ver. Dormir. Tiene que descansar un poco, porque... Para poder continuar la misión. Y bueno, aquí ya descansó el niño. Eh, es de noche. Podemos cosechar. Vamos a seguir cosechando el trigo. Me imagino que es para lo del pan. Para poder seguir preparando pan. Y volvemos a sembrar ahorita algo más de trigo, por si acaso. Para que no nos falte. Sembrar, trigo. Sembrar, trigo. Ah, no, zanahoria. Ah, puse zanahorias. Bueno, no hay problema. Y creo que puedo sembrar de nuevo trigo. Le está dando algo de hambre. Y vamos a comer una zanahoria. Perfecto. Con esto, recoger agua. Y regar. Me imagino que regar es para poder... Aumentar el tiempo de... Del cultivo. Y que no tarde tanto... Que no tarde tanto en poder... Poder crearse. Veo que el pozo solamente tiene tres cargas al mismo tiempo. Pero va bien, va bien. Vamos a ver... Tengo trigo. Tengo esto. Perfecto. A ver. Eh... Materiales. No. Metal. Champiñones. Energía. Hambre. Ok. Entonces comenzaremos... Quiero sembrar... No sé si puedo sembrar estas plantas. Ah, sí, mira. Cerca del pozo. Perfecto. Unas cuantas frutas creo que nos van a venir bien. Porque... Él las necesita para poder... Alimentarse. Lo más cercano al pozo posible. Ah, sí, mira. Perfecto. Vamos a terminar con este sembradío. Ok. Avanzamos. Ok. Oh. What? ¿Vengo a visita? A ver. ¿Cómo lo puedo invocar? No sé. No sé la verdad. No sé cómo... Cómo hacerlo. Eh... Creo que con esto... Algo de piedra. Ok. Misiones. A ver. Ok. Perfecto. A ver. ¿Tengo que hacer una hoguera? Construir. Ya la tengo. No, no tengo que hacerla. Lo que tengo es que recolectar el fuego. Creo que era. Con la antorcha. Antorcha. Perfecto. El poder del fuego. Eh... ¿Qué hago con eso ahora? ¿Lo utilizo para algo? ¿Puedo quemar una planta? Siento que hay enemigos cerca. Debo acabar con ellos sin demora. Vamos a atacar. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estarán los enemigos? Sé que están por la zona, pero... Ok. No, no. Acá. Creo que con el... Con el martillo. No, 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 no. Eso, el hacha. El hacha. El hacha pega mejor. Uf. Uf, uf, uf. Para allá. No. Eso. Perfecto. Mira, nos dieron un material. Vamos a ver... ¿Dónde más...? Ah, cuidado. No. Para allá, para allá, para allá, fuera. Fuera. Con todos. Perfecto. Ok. Algo del material. Y creo que... No hay más enemigos en la zona. No veo... No veo más enemigos. Vamos a picar algo de madera. Perfecto. El trigo debe estar listo. El trigo debe estar listo. Posechar. Ah, hay que darle varias veces, pero creo que se le gasta la energía. Ok. A ver... A ver... Provisiones. Comer algo de zanahoria. Último de zanahoria no es buena idea. Bueno, me debería plantar para conseguir más. Tranquilo. Tengo zanahorias. Tengo trigo. Pero no sé hacer pan. No sé cómo será lo de la evolución. La zanahoria. Perfecto. Buscando setas, dice. Tengo semillas. Me falta una seta. Me encanta el paisaje del juego. La verdad es... Es sencillo. No es complicado. Es un mundo pequeño. Hay sus momentos de acción. Mira. Una seta. Perfecto. A ver... Uf, le da hambre. Mira. Vemos una visita. Vamos por ellos. No sé cómo hacer con las visitas. No sé cómo hacer, de verdad, con las visitas. Creo que hay una opción. No sé, de verdad. Se me va a ir la visita. Y no voy... No he... No me he enterado aún. Ay. Se fue. No me enteré. Pero bueno. Vamos a entrar. Creo que hay que construir algo más. Ya tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Taller. Construir. Ah, es que necesito madera. Ok, ok. Vamos a aprovechar que nuestro personaje aún tiene energía. Para recolectar madera. Piedra. Otros materiales. Lo suficiente para poder construir el taller. Que ya veo que lo vamos a necesitar. Lo bueno es que sembré una buena cantidad de madera. Eso... O sea, no sembré madera. Sembré árboles que dan madera. A ver. Ok, perfecto. Hacemos... Tiene hambre. Con eso va alimentándose. A ver. Creo que... ¿Tengo que instalar esto? Sí. Cortando. Ok. Perfecto. Madera, madera. Y vamos a construir. A ver. Eh... Plantar, no. Construir. Eso. Eh... No. Yo no quiero fuego. Quiero madera. Ajá. Acepta. Has conseguido una nueva receta. Ayer. Oh, esta casa se ve acogedora. Has conseguido una... La botella. De hilo. Perfecto. Que genial. A ver. Eh... Entrar. Tenemos el taller. El hilo se hace con... Ah, el godón. Y la botella con cristal. Pues, claro. Soy. No sé cómo hacer. De verdad. Para que... Pueda ver... Ah, aquí. Ya entendí. Ah. Qué tonto soy. Perfecto. Podemos seguir avanzando. Eh... A ver. Puedar. Vender. Comprar. ¿R? Pero si quiero comprar. Ok. Dale. No tengo nada. O sea, tengo que entonces vender. Eh... Le puedo vender. Esto. Esto. Y esto. Me da nueve man... Nueve monedas. Bueno, ya. Sí, sí. Unas setas. Otras setas. Seta venenosa. No quiero nada con veneno ahorita. Ahorita nada. Eh... Madera. No. Vender. Buen trato, chico. Tengo un encargo para ti. Ok. Como ves, me gusta decorar mi globo espacial con telas bonitas. Así que acostumbro a comprar nuevos parches de tela en cada lugar que visite. La calidad de la tela depende en buena medida del algodón. Te daré semillas. Y a cambio, espero que puedas proporcionarme una tela de calidad. Oh, muchas gracias. No le desfavoraré, señor Lucky. Has conseguido una nueva receta. Tela. Perfecto. Eh... ¿Qué puedo comprarle? No, que no quiero. Es comprar. No, chico. Ok. Poción curativa 75, no tengo. No. 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 Entonces creo que es hora de... De dormir. Porque... Se nos va a cansar el personaje. Momento de dormir. Perfecto. Continuaremos. Uy, le está dando hambre. Pero no sé si se puede comer las setas. Eh... Zanahoria. Debería conseguir... Ah, cierto. Creo. Se va. A ver. Se va, señor. A ver, en cinco segundos. Aquí voy a plantar. Sembrar. Algodón. Ya tenemos para sembrar algodón. Perfecto. Cosechar. Uf. O sea, no me acordaba que son varias veces para poder cosechar. Ok. Sembrar. Algodón. A ver. Uh. What? Esos son como cristales, me imagino. Me imagino son como cristales. Ok. Vamos subiendo de experiencia. A ver. A ver. Mejorar. No tengo acuerdo. ¿Cómo? Cosecho. No. No. No quiero mejorarla. Esto. Aquí el pozo. No. No tengo agua. Necesito más agua. Ah, claro. Es que tengo que buscar agua. Agua aquí. Pescar. Pescar. Necesito fabricar. Tengo para poder pescar ahora. Eh, pescar no puedo. Puedo hacer algo más. A ver. Eh, plantar. Creo que plantaré esto. Bueno, no sé. Eso dice. Y bueno, chicos. Dejaré el episodio de hoy hasta aquí. Ya tenemos nuestra casa. Tenemos una nueva estructura. Tenemos varias cosas. De verdad, es un juego muy interesante. Muy amplio. Tiene muchas diversidades. Sé que el video es corto. Pero es porque no quiero que sea... Ay, le está dando hambre. No creo que sea exagerado. Y creo que sea video es cortico. Relajante. Y para ir avanzando poco a poco en lo que vamos con sí. Entonces, bueno chicos. No tengo más nada que decir. Nos vemos pronto en un siguiente episodio. Nos vemos. Bye, bye.